Música 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 ¡Gracias! 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 Que para mí un gran honor que me has invitado a Gari esta noche y una gran satisfacción que está tocando junto al maestro Juan Rodríguez, que nos ha llenado de tantas satisfacciones a todos nosotros durante tantos años. ¡Gracias! 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 A Juan, a Alejandro Medina, al Negro Black, a todas esa gente que no olviden del llenado de música y, por supuesto, a mi amigo Papo, obviamente también. ¡Gracias! 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 Un saludo arriba a la nadie.